Sabes, aun recuerdo esa vez que te di Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi suerte anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitito de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Tu corazón es una trampa y ya no quiero salir Y se detiene el tiempo, con un beso tuyo quiero perderme así Y esta vez que pase lo que tenga que pasar Miro todo contigo, no te vas a olvidar Ya caí una vez y me enamoré, luego fueron dos y me equivoqué Y hoy vamos pa'lante con más ganas que antes, que se siente rico otra vez Ya caí una vez y me enamoré, luego fueron dos y me equivoqué Y hoy vamos pa'lante con más ganas que antes, que se siente bien rico otra vez Ya caí una vez y me enamoré, otra vez que me apareces Y que pase lo que tenga que pasar, no voy a hacer preguntas ni voy a cuestionar Y si hoy estamos juntos, disfrutando el momento, que la estoy pasando bien rico Para que quede en la memoria, si mañana nos quedamos solitos Ya caí una vez y me enamoré, luego fueron dos y me equivoqué Y hoy vamos pa'lante con más ganas que antes, que se siente rico otra vez La mala, la mala, yo soy la mala La mala, la mala, yo soy la mala Laura, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Hasta ahora andas llamando, te conozco bien Muy bien Seguro ando viste bebiendo y vuelves a mis pies Ajá No era que sin mí estarías siempre bien ¿Y ahora qué quieres tú? Ahora tienes miedo de que ande soltera Miedo que descubra las mil maneras De olvidarte porque ahora es mi momento Lo siento, baby, ya no tengo tiempo Tu oportunidad fue en otro momento Grabaste por otro lado y te asusta De perder lo que en verdad te gusta Ahora me llaman la mala Pero tu tren se te fue para la nada No volveré, te toca perder Yo viviré mi soltería al cielo Todavía Roxy Leone Y la mierda Tiene que tal Me llaman la mala La Slide